Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Empieza hoy en Medellín la segunda edición del Tour Colombia 2.1. Este evento ciclístico contará con la participación de reconocidos ciclistas como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Bob Jungles, Julian Alaphilippe y el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome. La primera etapa será una contrarreloj por equipos de 14 kilómetros. Los equipos partirán desde las 11 y media de la mañana, iniciando su recorrido en el edificio de EPM y finalizando allí mismo. En esta edición participarán 24 equipos, entre los que se destacan el Movistar Team, Education First, el Team Sky, Team Emirates y el Astana, entre otros, además de las selecciones nacionales de Colombia, Ecuador e Italia. Para enterarte de todo lo que pase en el Tour Colombia 2.1, activa la campana de notificaciones y suscríbete a Primicia Deportiva.